Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre la parte positiva de que haya tantos tipos de bicicletas. ¿Qué pasa puntal? Una semana más aquí en el vídeo podcast de Aventuras sobre dos ruedas y hoy quería hacerte una reflexión de las mías acerca de cómo está actualmente el mundo de las bicicletas. Ya en vídeos anteriores del canal de YouTube que han tenido como mucho éxito y tal, de la gran mentira del gravel bike, la gran mentira del enduro, es decir, trataba un poquito acerca de estas nuevas modalidades, bueno el enduro no es tan nuevo, pero específicamente sobre la gravel, a ver qué tenía realmente sentido de este tipo de bicicletas. Y después, pues la verdad que un montón de comentarios tanto en este vídeo como en muchos otros vídeos del canal, también hablando por ejemplo del downcountry o de todas las nuevas modalidades que están saliendo, pues noto como mucho hate a veces en contra de algunas modalidades en particular. Yo creo que los seres humanos en general nos oponemos un poco al cambio cuando salen cosas nuevas por miedo a sentirnos fuera a lo mejor de una nueva tendencia, de una nueva moda, porque también es cierto que estas cosas se llevan un poquito como si fuesen las modas de la ropa, pues ahora está de moda este tipo de modalidad y luego está de moda pues otra modalidad. No digo que no y no digo que pues ahora mismo guste más una forma de montar en bicicleta que otra y que en el pasado otras modalidades fueran más populares, pero la verdad es que todo en el mundo va cambiando y al final es el mercado. ¿Quién dice el mercado? La mayoría de las personas son las que realmente, vamos a decir, deciden qué es o cuál es el tipo de uso más normal o más común a una bicicleta. Eso realmente no es discutible, es decir, no es que porque la mayoría de la gente opine que es la modalidad de gravel es una tontería porque son como bicicletas de los años 90 y siempre han estado ahí. Eso no hace que si la mayoría de las personas que ahora mismo están comprando bicicletas, se están comprando una gravel bike, pues al final lo normal terminarán siendo la gravel bike o la modalidad que toque en cada uno de los momentos. Realmente lo que quiero sacar, el pensamiento que quiero sacar hoy a la luz y que también tú le des alguna que otra vuelta, es que no creo que debamos posicionarnos en contra o a favor de una modalidad en particular y que realmente es bueno que cada vez haya más modalidades disponibles para, dependiendo de qué uso, las personas puedan disfrutar más de su bicicleta. Porque no es lo mismo los caminos que pueda haber donde vivo yo en Gran Canaria que los caminos que pueda haber en Colombia o que pueda haber en Girona o que pueda haber en Estados Unidos, en Arkansas. Entonces, teniendo en cuenta que los entornos en los que todos montamos en bicicleta son diferentes y también, ¿por qué no decirlo? Los colegas con los que vamos a montar en bici, los circuitos que pueda haber en la zona, el tiempo, el clima que pueda haber en cada una de las zonas, hace que una bicicleta pueda ser más o menos adecuada en algún entorno o en algún país o en alguna ciudad. Entonces, ninguna de las modalidades es mejor o peor que otra, sino que se puede adaptar más o menos al lugar donde tú vayas a practicar la bicicleta. Por ejemplo, si tú vives en un sitio donde hay nieve 10 meses al año, pues a lo mejor una fatbike, que en el resto del mundo prácticamente no se utilizan, pues puede ser la bicicleta más adecuada. O si vives en una zona que hay mucha arena y está llena de dunas, pues una fatbike va a ser mejor que cualquier gravel bike, bicicleta enduro o de descenso. Entonces, como te quiero decir, no existe una modalidad perfecta. No existe una bicicleta más polivalente. Es decir, en un entorno puede haber una mejor, entre comillas, ¿no? O más adecuada para ese uso. Incluso también tenemos que pensar que cada piloto es diferente. Y a lo mejor una persona, pues por su estatura, por su complexión o por su capacidad técnica, a la hora de montar necesita suspensiones para ir más seguro y no caerse, pues habrá otras personas que no lo necesiten, pues por lo que sea ya controlan más la bicicleta. Y a lo mejor con una rígida ya puede hacer exactamente los mismos caminos y disfrutar de la bicicleta, que es de lo que se trata. Del mismo modo que puede haber personas que necesiten, pues cubrir una mayor distancia en cuanto a kilómetros en un tipo de carretera en particular. Por ejemplo, yo sé que en LATAM, en Latinoamérica, hay muchas ciudades en las que realmente hay caminos, perdón, carreteras que no están completamente asfaltadas y eso hace que obviamente una bicicleta de carretera no sea posible. Sin embargo, una bicicleta de gravel ya sí se puede adaptar más a ese tipo de terrenos y puedes recorrer una mayor distancia que con una bicicleta de XC o de doble suspensión de All Mountain. Entonces, como te digo, depende mucho del uso que le vayas a dar a la bicicleta y por lo tanto no existe una bicicleta mejor para todos, sino que hay que tener en cuenta el entorno, el biker, etc. Y también, como te decía, la climatología, también la capacidad económica de las personas e incluso puede tener que ver hasta que en ciertos países del mundo no llegan un tipo de bicicleta porque las marcas que venden la gravel bike pues de repente no exportan o inventar a Chile o a Uruguay. Es que también puede ocurrir. Entonces, lo digo más que nada porque se discute mucho en los comentarios de los vídeos y del podcast también acerca de qué bici es mejor. Uno es como... Lo que yo noto es eso, que parece que o estás a favor o en contra de la gravel bike cuando realmente no tenemos ni que estar ni en contra ni en favor, es que a lo mejor no hace falta ni que tengamos opinión. Podemos opinar, pero vamos, que todos tenemos la misma razón que los otros por el contexto que todos podemos tener en la cabeza. Y el mensaje final que quería comentarles hoy es que realmente es bueno que haya tanta variedad de bicicletas porque da la posibilidad a un mayor número de usuarios o usos en el mundo de la bicicleta a lo largo del mundo y eso al final lo que repercute es que haya más personas montando en bicicleta que de lo que se trata. Porque como bien sabes, este canal, nuestra misión es fomentar el uso de la bici tanto para movilidad urbana como ciclismo en general. Porque yo creo que las bicicletas hacen de este mundo un mundo mejor por muchas razones que ya hemos dicho en un montón de vídeos y al final es mejor que haya un tipo de bicicleta para cada tipo de uso y para cada persona. Y simplemente te pido que seas, vamos, que no te enfades con los demás o no tengas esas discusiones tontas con otras personas que les gusta otro tipo de modalidad de bicicleta, que me recuerdes un poco como el fútbol, los que son de un equipo del otro o los que son de un partido político del otro. Realmente no se trata de tener la razón, sino en este caso, en el ciclismo, de que todos podamos disfrutar de la bicicleta lo máximo posible y ayudemos de hecho a los demás a que disfruten de la bicicleta también. Y esto sería apuntar, comentarte, me voy unos días de vacaciones, probablemente algún que otro vídeo haga, pero creo que lo que es podcast y vídeo largo de estos de 15 minutos habrá un par de semanitas que no haya, ¿vale? Ten paciencia, lo que sí voy a intentar es publicar algún que otro vídeo short de los cortitos en YouTube, en Instagram Reels y en TikTok. Lo voy a intentar, no prometo nada, pero a lo mejor como voy de viaje y puedo ver ciertas cosas relacionadas con la bicicleta que puedan interesarles a ustedes, pues a lo mejor lo haré de una manera, pues eso, más esporádica. Comentarles también que como siempre, que me ayudan muchísimo comprando productos de Cheraclo, muchas gracias a todos los que están haciéndolo allá y que eso hace que este proyecto sea sostenible. Y ya si quieres seguir lo que es mi viaje durante estos días, que ya te digo, a mí me interesa mucho la bici, entonces normalmente también se ha creado mucho relacionado con el mundo de la bici, de hecho, voy a pasar por un bike park, no te digo todavía por qué bike park va a ser, pero ya les digo que haremos vídeos sobre eso y que no se lo pierdan, estaré en Instagram subiendo stories en arroba jorgetoledo.74 y nada más, que nos vemos por ahí y también en YouTube y en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima puntal!